¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo. Y en este caso chicos os traigo la figura de Cronosaurus y esta figura ha sido realizada por Colecta. Como bien sabéis me gusta traer variedad al canal. Hemos tenido figuras de otras marcas anteriores pero no hemos tenido ninguna de colecta. Así que para iniciar la sección de colecta en el canal me gustaría mostraros esta gran figura. Como bien sabéis también me gusta empezar a hablar sobre datos y características del animal antes de entrar en mayor detalle en cuestiones de la figura. Así que vamos a hablar un poco primero del animal y por último y no menos importante de la figura de Cronosaurus. ¿Qué sabemos de Cronosaurus? Cronosaurus es un reptil marino perteneciente al grupo de los plesiosauridos y dentro de este grupo a los pliosauridos que son aquellos reptiles marinos de cuello corto y cabeza grande. Es del Cretácico inferior y vivió hace unos 125 millones de años de antigüedad. A 99 millones de años. Restos de este animal se han encontrado tanto en Australia como en Colombia. En cuestión de datos más característicos de este gran monstruo y ahora entenderéis por qué, tenemos el tamaño de su cabeza la cual se estima en una longitud total de 2 metros 70 de longitud, siendo realmente grande. Comentar también que esta criatura se le atribuye un tamaño alrededor de los 9-10 metros de longitud, pensándose tiempo atrás que pudo haber llegado incluso hasta los 12 metros, pero a día de hoy se sabe que no es así. Otro rasgo característico de este animal y que permite identificarlo en los yacimientos donde se ha encontrado son sus dientes. Otros pliosauridos, como es el caso de Liopleurodón o el propio pliosaurus, tienen sus dientes aplanados lateralmente, como si fueran cuchillos. Sin embargo, en el caso de Cronosaurus, esto no es así. Sus dientes son cónicos y no tiene la presencia de ese borde cortante, siendo por el estilo al de un cocodrilo. En cuestión de la alimentación, Cronosaurus lo más seguro es que se alimentara de todo lo que pillara. Se alimentaría probablemente de peces, tiburones, otros plesiosaurios y yo supongo que también le podría haber hincado el diente a algún amonite. De hecho, la evidencia de predación en plesiosaurios está confirmada por restos de plesiosaurios que presentan mordeduras las cuales encajan perfectamente con los dientes de Cronosaurus. En cuestiones del folclore, es un reptil marino que se conoce desde hace tiempo, pero hay que decir que las figuras que han sacado de este animal no son del todo correctas o, por así decirlos, con la precisión científica suficiente, siendo actualmente dos figuras las que cuentan con esta precisión. Y estas son la figura de colecta y lo que es más importante también destacar la nueva figura de Safari. ¿Qué podemos decir de la figura de este animal en concreto? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de colecta. Colecta es la empresa que se ha encargado de sacar esta figura y antes de llamarse colecta se llamaba Procum. Esta empresa sacaba animales, por lo general dinosaurios y algún que otro pterosaurio, reptil marino, pero en muy pequeña cantidad. Sus figuras eran de una calidad aceptable y tirando hacia abajo, ya que eran muy poco estilizadas y se veían que habían intentado copiar modelos anteriores. También cabe destacar de colecta que su evolución ha ido muy rápida. Y de hecho, Spartan y yo muchas veces lo hemos hablado. Y colecta se caracteriza por hacer figuras de criaturas oscuras. ¿Y a qué me refiero con oscuras? No me refiero a oscuras de color. Me refiero a oscuras de conocimiento. Por ejemplo, Xiongwamlón. Nadie sabe qué es ese bicho. Colecta saca una figura. Y en esa temática, especies de dinosaurios, reptiles y otras criaturas que son extraños o han sido olvidados por la ciencia. Da la casualidad de que todas las empresas colectan la única que tiene un Torbosaurus sacado en figura. Y eso, pues, es muy llamativo. Y a lo que nos compete esta figura es esta, por así decirlo, pertenece a una línea más selecta aún. Colecta actualmente tiene dos líneas de figura de dinosaurios y reptiles prehistóricos. También en ella incluimos mamíferos. Tiene una línea que es, por así decirlo, la línea general estándar. Y luego tiene esta línea que es la llamada prehistoric life, que en un tiempo fue la llamada línea deluxe. Son figuras que están a escala 1-40, entre ellas, o en su mayoría, para tenerlas a un mismo nivel. Y también presentan la característica de que suelen tener sus mandíbulas articuladas. Y este cronosaurus es un buen ejemplo. El tamaño del cronosaurus de colecta es enorme. Fijaos las dimensiones de esta figura con unos 31 centímetros de longitud. Realmente enorme. El tema del color es algo que me gusta bastante, ya que, según estudios últimos, se encontraron pigmentación oscura en los restos de pliosauridos y plesiosaurios. También me recuerda un poco esta coloración a la antigua figura de cronosaurus de Sledge, que dejaba bastante que desear. Pero fijaos qué bonito y qué detallada está. A diferencia de las figuras normales, vemos que, por así decirlo, su piel no tiene un patrón fuerte de escamas ni nada, porque al tratarse de un reptil marino, directamente el escultor ha decidido hacerle una piel lisa, con sí que ciertos relieves, como estáis viendo este de aquí, y algunos por el cuerpo. Bastante bien realizado. Y, por supuesto, y no menos importante, destacar también el tema de la mandíbula articulada, que hace que la figura, pues, sea todavía de una mejor calidad. Y la pregunta es, Getoar, ¿tú recomiendas esta figura? La verdad es que sí. Si os gustan los reptiles marinos, es una figura necesaria para vuestra colección. De hecho, os voy a comentar una cosa, chicos. Esta figura suele rondar en torno a los 24 euros aproximadamente. Sin embargo, en España, en el corte inglés, la podéis encontrar por unos 18 euros. Además, en su maletín, dentro de la línea de Eduland. Sé que mis buenos amigos, Monte Carlos y compañía, más de uno han comprado ya figuras de colecta en el corte inglés. Y, desde luego, aconsejo ese formato, porque está realmente bien. Y, creedme, esta figura, con el tamaño que tiene, merece realmente la pena. Ya que probablemente sea una de las mejores figuras de cronosaurios que hay hasta la fecha. Pues bueno, chicos. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis de comentar. Un saludito a todos. Y hasta la próxima. Adiós.